Muy bien, ya estamos aquí en nuestro segmento de salud. Vamos a hablar un tema muy importante, pues se trata de la atrofia muscular. Y el doctor que nos acompaña es el doctor Oberbera. Bienvenido, doctor, a nuestro programa. Él es traumatólogo. ¿Quién mejor para hablarnos de esta situación? Atrofia muscular, doctor. Antes que nada, empecemos diciendo a nuestros amigos y los evidentes qué es la atrofia muscular. Y luego vamos viendo las causas de esta. Bueno, muy buenas tardes. Gracias por la invitación. La atrofia muscular es la pérdida de la masa muscular o la disminución de la masa muscular de un sector del cuerpo. Siempre más común en los músculos estriados. ¿Quién es lo que nos va a dar el mecanismo de la movilización? Ok, y esto pues se da por varias causas. Usted me mencionaba algunas de ellas. Cuéntenos un poquito por qué se daría esto. Bueno, en causa común de una atrofia muscular tendríamos que ver con el sedentarismo. Personas que hacen poca cultura física. Tienen poco movimiento físico. Poco movimiento. Por esa razón que tú ves que en los fisiocultores estamos en desarrollo. Hay personas que no hacen ninguna actividad, tienen poco desarrollo de los músculos. Claro. La tercera edad, por pérdida del colágeno o el factor de grasas corporales, lípidos. Y en personas con alguna deficiencia nerviosa o con algún problema nervioso. Tanto con alguna enfermedad del sistema nervioso periférico. Poliomielitis, Eichtenberg, la otra enfermedad esta de Guillem-Barré, que es muy común. Muy bien. Ahí podemos entonces identificar, esas serían las situaciones en las que podremos identificar la atrofia muscular. Ahora, en cuanto al tratamiento, depende mucho por qué razón se da esto o es indistintamente el mismo. Bueno, el tratamiento va encaminado diferente a la patología y a la edad del paciente. Si es una paciente que tiene menor de 18 años, es un paciente que no necesita ningún suplemento adicional para esto, porque es una persona que va a desarrollar bastante colágeno, bastante fibras musculares y va a hacer un ejercicio que lo va a desarrollar. Perfecto. En una persona que ya pase los 40 años, ya necesita un suplemento alimenticio, algo que tenga más proteína para desarrollar, que tenga menos carbohidratos y más cantidad en sí de proteínas puras. Claro, es diferente totalmente, pues realmente la edad ahí marca una diferencia. Y en el caso de personas que tengan, por ejemplo, como usted mencionaba, poliomilitis, Guillem-Barré y otros, sería otro tratamiento. Diferente, habría que tratar el causal de esta enfermedad. Claro. Podría ser, ya estamos hablando de un Guillem-Barré en atacar el nervio que está dañando, porque en Guillem-Barré sí se recupera. Claro que sí. Ha habido casos de recuperar, este embarce se recupera, diferente a la polio, claro. Justamente, que sea recuperada y que también depende mucho de los hábitos alimenticios, del estilo de vida que mantenga. Y que haga un buen deporte. En todo caso, el deporte menos recomendado es el deporte de contacto. Siempre se recomienda deportes que sean de superficie, donde no haya un daño corporal. En donde no haya mucho, entonces, impacto físico, donde no haya ese desgaste. Así es, así es. No haya desgaste muscular y más había recuperación de fibra. Oh, perfecto. Y se trabaja directamente con la fibra muscular estriada. Ok. Por eso les comentaba yo en el inicio que personas que tienen problemas de sección medular, lo que son paraplegio, cuadriplegio, hay total disminución del músculo. Claro que sí. La atrofia es completa porque no hay quien lleve un estímulo, no hay quien lleve la conducción del sistema nervioso y este músculo no trabaja. Por mucho que la persona haga ejercicio, no se va a recuperar esa masa muscular. Ahora, en el caso, por ejemplo, hablando de las personas de la tercera edad, en donde va a darse esta atrofia muscular inminentemente, ¿sí? ¿Qué podemos hacer para prevenir de alguna manera que no sea esto tan complicado en el transcurso de la vida de estas personas? Mira, a partir de la cuarta, quinta edad que hay en la vida, el ser humano comienza a perder ya masa muscular, tanto en sí músculo estriado como grasa. Entonces, ¿qué se recomienda? Que el paciente, por eso es que están tan en boga ahorita de hacer ejercicio, por lo menos una hora diaria, caminar para recuperar y aparte un suplemento alimenticio. Entonces, usted dice que a partir de los 40 ya es importante ingresar a la dieta un suplemento alimenticio que nos ayude con el músculo y también hacer ejercicio. O sea, la vida sedentaria definitivamente a ninguna persona le favorece. A nadie. Exacto. Entonces, si tomamos en cuenta esas dos situaciones, pues podemos mejorar mucho esta situación y no tener, no padecer de esta atrofia muscular, ¿no? Así es. Entonces, ¿por qué? Por regular, a partir de la cuarta década de la vida, todo comienza a caer por gravedad. Pues sí, lamentablemente eso sí. Y bueno, es parte de la vida, ¿no? Es parte de la vida y lo que tenemos es que tener las indicaciones o tener un cambio de vida en ese sentido, pues hacer ejercicio. Si no lo hacíamos, comenzar a hacerlo porque nunca es tarde. Eso es importante, ¿no? Y si comienzan a hacer ejercicio, comienzan con un ejercicio de descarga. No van a meter potencia. Eso es importante también porque a veces por desconocimiento hacemos cualquier ejercicio y eso nos puede complicarnos el problema. Complica más de lo que ayuda cuando no estamos bien adecuados. Claro que sí, doctor. Muchísimas gracias por ayudarnos y darnos información sobre este tema. Muy importante sobre todo para su salud, para que siempre tenga una buena salud, para que esté bien. Y cualquier duda, pues siempre estaremos gustosos de invitarlo nuevamente para que esté aquí con nosotros. Continuamos con más, nena. ¿Qué nos cuentas ahora? Bueno, yo te quiero...